Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49, espero de verdad que estén muy, muy bien. Yo estoy contento, ¿no? Por obvias razones y creo que todos estamos igual, o me imagino que estamos más o menos sintiéndonos de la misma forma. Y ahorita vamos a platicar de todo esto, ¿no? Del cierre de la pretemporada y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue, lo que vimos este domingo contra los Raiders, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de que se me pase y una cosa bien importante que quiero decir hoy, o quiero empezar agradeciendo a mi amigo Roal de la Faithful Chihuahua, 49ers Faithful Chihuahua, que me mandaron este banderín. No sé si se alcanza a ver por ahí. Mandaron su banderín del club de fans de la Faithful Chihuahua, acompañado de un parchecito, miren, del 75 aniversario de los 49ers y también su parche de el 49ers Faithful Chihuahua. Roal y a toda la banda de Chihuahua, de verdad, de corazón, un abrazote. Ya me pondré a mano más adelante, hermano, pero de verdad, muchísimas gracias. Lo cual, pues, me hace pensar que, o hace que se me ocurra que por ahí, si de los demás clubes de fans, ¿verdad?, quieren mandar su banderín o algún logotipo de su club, pues también me lo pueden enviar y aquí lo iremos incluyendo en el Muro Niner, ¿no? Este ya va a pertenecer al Muro Niner de aquí en adelante. Entonces, pues, si alguien más, sobre todo de los clubs, quieren mandar algo de los 49ers, pues aquí vamos a ver dónde les hacemos un cachito. Pero es con lo que quería empezar. De verdad, muchas gracias, Roal, a toda la Faithful Chihuahua. De verdad, carnales, cómo agradecerles, no hay palabras. Este, bueno, es que hay muchas cosas que decir en este podcast. La verdad, si tienen una hora, pues, aquí esténse o váyanlo viendo por pedacitos. Si lo están escuchando en Spotify o en iVoox, pues va a ser necesario que después se den el chance de poderlo ver en YouTube, porque les voy a mostrar algunas cosillas. Y, pues, bueno, para mostrarles estas cositas les voy a, les voy a ya a decir la manera en la que les voy a agradecer el que llegamos a los 5,000 suscriptores ya hace unas semanitas, ¿no? Ya vamos hasta por ahí arriba de los 5,100, lo cual, pues, estoy muy agradecido con todos ustedes porque gracias a ustedes este canal existe. Este canal existe, sigue jalando, me sigo metiendo mis desveladotas, pero sigue valiendo la pena hacerlo por toda la banda Niner para llevarles todo el contenido y sobre todo por el equipo que quiero en mi corazón, que son los 42 de San Francisco. Pero bueno, ahí les va, espero no hacerme bolas. Este, de todos modos, voy a publicar en mi Facebook y en Instagram voy a publicar cómo va a estar todo esto de las dinámicas para que no se vayan a, no vaya a haber confusiones, ¿no? Y sepan cómo pueden ser ganadores de estos pequeños kits o regalos que les voy a hacer a tanto a miembros, a los que ya son miembros del canal, como a todos los suscriptores, o no a todos, a algunos de los suscriptores, ¿no? De modo que le regale a 5,100 personas, imagínense. La cosa es esta. Primero voy con los miembros del canal, ¿no? Todos los que ya son miembros del canal, que ya andan ahí y tienen sus insignias. La dinámica va a ser esta. El kick-off del equipo o kick-off inicial ya de la temporada para los 49ers es el 12 de septiembre. El 10 de septiembre voy a hacer una transmisión en vivo, ¿no? Donde voy a hacer un sorteo con el nombre de todos los que ya son miembros del canal. El nombre como aparecen como usuarios en YouTube, ¿no? O sea, el nombre que aparece como aparecen ustedes ahí en YouTube. Así voy a poner todos los papelitos en una urna transparente en vivo y a todo color para que no haya mano negra. Y de todos ellos voy a hacer ahí una mano santa. Voy a sacar a un ganador que se va a llevar una gorra de canal 49, ¿cómo están? ¿No? Que es la única que hay ahorita así dorada de los 49ers. O de canal 49 va a ser una gorra, ¿cómo estás? Una camiseta de canal 49. No, muchos me han preguntado cómo pueden conseguir una. La verdad es que pues no hay como una producción. Está cañón sacar playeras. No sé cuántas la quieran, pero una, ¿cómo estás? Voy a hacer una, voy a regalar también una gorra de canal 49. Ya ustedes me dirán si la quieren negra, blanca, roja, ¿no? Como todas las que uso. Y además les voy a regalar un banderín como el que tengo aquí en el Muro Niner del 75 aniversario de los 49ers de San Francisco. Ese va a ser el kit, ese va a ser el kit de regalo para los, para los miembros del canal. Para un miembro del canal, un afortunado miembro del canal se va a llevar este kit en un sorteo total y completamente en vivo el día 10 de septiembre a las 8 de la noche. 8 de la noche en punto voy a hacer este sorteo para los miembros del canal. Todavía están a tiempo, ¿no? Los que quieran participar para esta dinámica todavía se pueden volver miembros del canal. Y el día 10 vamos a hacer este sorteo para que se lleven este pequeño kit de canal 49 total y completamente gratis. Y va a ser enviado hasta donde tenga que ser. Si tiene que ser hasta China, hasta China lo mandamos. Entonces, eso ya para miembros del canal. Ahora, para suscriptores. Todos los suscriptores entran en esta dinámica. El día jueves, este jueves, que normalmente siempre subo mi canal 49, ¿no? Donde he oído toda la información. Pero aprovechando que no va a haber juego esta semana, voy a subir un video diferente. Voy a subir un videito con el que ya tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Y en el cual intento plasmar un poco de la emoción que me causa ya esta nueva temporada de los 49. Espero que les vaya a gustar, ¿no? Pero independientemente de si les gusta o no. Que la verdad, yo estoy muy contento con esto que les voy a subir el jueves. Espero que les agrade y que ayude a seguir con la emoción ya del arranque de la temporada. En este video les voy a pedir a todos los suscriptores, todos pueden participar. Obviamente, una sola vez por cada suscriptor. Los que gusten, en la caja de comentarios van a poner por qué son 49ers. Por qué le van a los 49ers. A mí me gustaría que más allá de desde qué año le van, ¿no? O estas cosas. Sino que me digan por qué se emocionan cuando ven a los 49ers. Qué les causa el equipo cuando lo ven jugar. Todo este tipo de cosas que los hace amar a los 49ers de San Francisco. Estos comentarios los van a poder poner desde que se suba el video. Que va a ser a las 10.30 de la mañana. Que es a la hora que acostumbro subir Canal 49. Pero voy a subir este video a esa hora. 10.30 de la mañana jueves. Desde esa hora hasta las 8 de la noche. Del día viernes 10 de septiembre. Van a estar participando todos esos comentarios. Y los comentarios que tengan más pulgares arriba. Hasta esa fecha. 5 comentarios. Los 5 comentarios que más pulgares tengan arriba. Van a entrar también a este sorteo que voy a hacer. Para regalar 3 kits para suscriptores. También pueden los que son miembros del canal. También le pueden entrar ahí. Igual y se llevan doble el premio. Ya veremos a ver qué tanta suerte tienen. Pero bueno. Para los suscriptores. Voy a regalar a 3 suscriptores premios. Y uno va a hacer una. Bueno. El premio va a ser una gorra como esta. De Canal 49. También son ediciones especiales que estoy haciendo. No se parecen a las que yo uso. Y también una camiseta de Canal 49. Igual ya nos pondremos en contacto. Este. Para que me digan si la quieren. No se. Beige. O café. O roja. O blanca. O negra. La que más les guste. De las que uso. Ya nos pondremos en contacto. Para esto. Les voy a pedir que pongan su comentario. Todos pongan su comentario. Y dentro de su comentario. Pongan un correo electrónico. Para los 5. Que sean los que más votos tuvieron. O más pulgares arriba. Yo. De esos 5. Los 3 que ganen. Por medio de ese comentario. Y ese correo. Yo me voy a poner en contacto con ustedes. Para saber cómo va a ser la dinámica. Para entregarles estos. Estos premios. Pero bueno. Esas son las dinámicas. Esos van a ser los premios. A lo mejor son kits muy sencillos. Pero son de todo corazón. En agradecimiento a todos ustedes. Que me acompañan. Semana tras semana. Aquí. Hablando de los 49 de San Francisco. Y bueno. Ya acabé. Todo esto que les quería decir. Si hay dudas. Pues ya saben. Ahí en las redes sociales. Lo voy a postear también. Para que esté un poco más claro. Y si no. Me pueden seguir preguntando. Ahí en la caja de comentarios. Bueno. Ya acabamos con todo esto. Entremos de lleno. Al tema que nos. Que nos apasiona. ¿No? Cada ocho días. Y sobre todo. Cuando ya empiezan los trancasos. Y ya empiezan las acciones. Que es este. Pues lo que fue. La pretemporada. De los 49 de San Francisco. Las cosas buenas. Las cosas no tan buenas. Que vimos. ¿No? Ya lo he estado hablando. En las ediciones de Canal 49. De las semanas pasadas. Pero creo que cerramos. Y cerramos con broche de oro. Contra los Raiders de Las Vegas. Si bien los Raiders. Ni siquiera mandaron. A la mayoría de sus titulares. Porque si jugamos. Contra un equipo como B. De Las Vegas. Lo que nos muestra San Francisco. O la probadita que nos da San Francisco. Que no nos había dado. En los juegos anteriores. Ofensivamente. Es una cosa que. Emociona. Ilusiona. Yo no había querido usar estos términos. ¿No? Porque me parece que es como. Empezarnos a hacer. Cosas mentales. Y empezar a jugar con nuestras. Jugar con nuestros sentimientos. Pero la verdad es que. A mí sí me ilusionó lo que vi. Más allá del resultado. Porque igual. Aunque hayamos apaleado a los Raiders. Los resultados no son lo importante. Sino el desempeño. Tanto de los jugadores. Como de las unidades. Y la verdad es que las ofensivas. Las primeras ofensivas de los 49. Se vieron demoledoras. Me parece que esto. Esto que hace Shanahan. ¿Cómo se dice? Emular. O. Replicar. Este modelo ofensivo. Que estuvo manejando. Nuevo Orleans. Los años pasados. Con Tyson Hill. Y Drew Brees. Vuelve a la ofensiva. De San Francisco. Multidimensional. Porque. Tienes dos corebacks. Los dos corebacks son corebacks. En el caso de los Santos. Tyson Hill no es tan coreback. Él sí es más un corredor. Y me atrevería a decir. Que hasta el corredor de poder. Lanza. Pero no es un coreback nato acá. Troy Lancey es un coreback. Y Jimmy Garoppolo. Pues también es un coreback. Nos guste o no nos guste. Pero es un coreback. Y lo que yo estoy viendo de Garoppolo. Es un Garoppolo. Al menos. Este domingo. Vi a un Garoppolo más. Más fino. Lo vi más. Inclusive este cambio con Lance. Le daba chance. Como de. Respirar. ¿No? Y cuando tenía que entrar. Entraba más concentrado. Porque igual al salir. No es lo mismo estar escuchando. A Shanahan. ¿No? Por el audífono. Y que se corte la transmisión. Después de unos 20 segundos. Me parece. A estar ahí a su lado. Y que le pueda decir. O él o McDaniel. Estar hablando con él. De qué es lo que sigue. Después de que salga Lance. Y viceversa. Me parece que esta. Manera de llevar la ofensiva. Va a ser un dolor. No voy a decir de qué. Mejor voy a decir. Va a ser un dolor de cabeza. Para las defensivas. Que nos enfrenten. No. Enfrentar a la ofensiva. De los santos. Con esta variante. Que tenían. Era un dolor de cabeza. Y lo de San Francisco. Va a ser bestial. Porque además. Los santos. Tenían un muy buen ataque aéreo. No así. El ataque terrestre. Como el que tiene San Francisco. Porque miren. De los tres juegos. No. Y fue una cosa bestial. ¿No? Que igual. Ya también fue mucho. Tiempo basura al final. Pero terminan con 248 yardas. Terrestres. Los 49. Lo cual es una auténtica. Locura. ¿No? Para una ofensiva. El juego pasado. Fueron 148 yardas terrestres. Y el primer juego. Contra los jefes. Fueron 174. Por ahí. Yardas terrestres. ¿A qué voy con esto? Lance y Garópolo. Básicamente. Estuvieron entrando. A darle el balón. A los corredores. ¿No? No fue de que tiraran. No. Ninguno de los dos. Llegó a las 100 yardas. Entonces. Pero. Las defensas ya nos. O sea. De repente no. Creo que entran. En este conflicto. ¿De qué vamos a hacer? ¿Qué paquete mandamos? Un paquete pesado. Un paquete ligero. Ponemos hombres en la caja. Cubrimos atrás. ¿Qué vamos a hacer? Cuando esté Garópolo. O qué vamos a hacer cuando esté Lance. Porque si bien Garópolo no es un corredor. Y cuando Garópolo está adentro. Puede ser que sea un poco más sencillo para las defensas. Plantear. O tener un planteamiento. De repente Garópolo nos ha enseñado ya un par de juegos. Que pueden usar las piernas. ¿No? Con todo y todo. Contra los cargadores. Se aventó una corrida ahí. Que yo. Desde. Antes de que se lesionara. O después de que se lesionó. No le había visto esa movilidad a Garópolo. Y esa seguridad. Y hoy se. Se avienta y. Y se mete a la anotación. Ni siquiera la piensa. Se deja ir. Yo por un momento. Después del impacto. Dije ya. Se volvió a romper Jimmy. Y creo que muchos lo pensamos. Pero se paró feliz de la vida. Festejando. Ahí brincando con todos. Y entonces Garópolo también tiene ganas. De hacer las cosas. Lo dijo Lynch en la semana. Lo de. Lo de Lance. Le está viniendo excelente a Garópolo. Porque lo está empujando a hacer mejor. Y me parece que. Que está excelente. De eso. Creo que Jimmy. Va a tener que alcanzar su techo. Este año. Tras la presión de. De Lance. Porque Lance va a estar entrando así. Me parece. Bueno. No lo sé. No sé si hoy también fue una. Solo fue una prueba de. De Shanahan. No sé si sí. Realmente van a jugar así. No sé si está tratando de confundir. Obviamente al primer rival. Que son los leones de Detroit. O no sé qué demonios. Está pasando por la cabeza de Shanahan. Pero si ese es el planteamiento. Lance va a estar entrando. Intermitentemente en estas ofensivas. Y si Garópolo afloja. Pues en algún momento Lance. Se quedará como titular. Pero me parece que este tándem. Esta mezcla de. Mete a Garópolo. Sácalo. Mete a Lance. Las defensas. No saben realmente. Qué va a pasar. Cuando esté uno. O esté el otro adentro. Es una cosa de verdad. Híjole. Me encantó ver eso. Yo en algún momento. Lo platicaba con mi. Mi cuate el perro. No que él fue de los primeros. Que me dijo. Oye. Y no. Yo creo que van a utilizar. Van a ser lo de los santos. Yo le decía. Pues sí estaría chido. Pero yo no sé. O sea. No creo. Creo que a Lance. Todavía le falta un tramo. Para ir aprendiendo. Pero creo que es una. Muy inteligente manera. De irlo a hacer. A ir. Ir haciendo que aprenda. Y sobre la marcha. Y vaya creciendo. Y vaya aprendiendo. Sobre el terreno de juego. ¿No? Al final. Le van quitando presión. A uno y otro. No van a tener los números. Que va a tener. Tom Brady. O Patrick Mahomes. O estos corebacks. Que van a estar adentro. Todo el tiempo. Pero se van a repartir. La chamba. Y Garópolo lo dijo. En la conferencia de prensa. Y eso también es algo. Que yo le estoy reconociendo. Mucho a Garópolo. Independientemente de todo. La madurez. Y el liderazgo. Con el que. Con lo que ha. Con lo que ha tomado esto. Con sus declaraciones. En su actitud. ¿No? Por ahí está la foto. Del primer pase de anotación. De Lance. Con Sheffield. Y está brincando en la banca. ¿No? O sea. Nos habla de un coreback. Que realmente. Sí quiere que gane el equipo. Y no nada más. Está preocupado. Por sus estadísticas. O sus números. Creo que lo de Garópolo. Es bien aplaudible. Esta actitud. Que está teniendo. Para con el equipo. Y él lo dice. Lo que sea mejor para el equipo. Y yo estoy dentro. Eso es aplaudir. Y eso nos habla de que. Además. El casillero. Está perfecto. Lance está siendo bien acogido. Por el equipo. Por Garópolo. ¿No? Porque a veces. Pasan estas cosas. Que a lo mejor le pasó a Aaron Rodgers. Cuando llegó con Drew Brees. Que diga. Perdón. Con Brett Favre. En Drew Brees. Con Brett Favre. ¿No? Que hubo ahí como un. Un rocecillo. Bledsoe con Brady. Cosillas así. De repente. Corebacks no llegan a los mejores escenarios. Porque los. Los Corebacks veteranos. No los reciben. De muy buena manera. ¿No? Y acá. Es todo lo contrario. Creo que Garópolo. Ha recibido. Con los brazos abiertos. A Lance. Y están haciendo un gran equipo. Eso. A la ofensiva. Hoy. Es con lo que me quedo. Y creo que todos nos quedamos. En general. Del equipo. El primer juego. Me gustó. Me quedé con Ufanga. ¿No? La revelación. Para mí. De los 49. De la clase de novatos. El segundo juego. La línea defensiva. Que hoy. También lo hace excelente. Pero. Hoy me quedo con esta. 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 Este asomo. De lo que será la ofensiva. De San Francisco. Con este monstruo. De no sé cuántas cabezas. Miren. La. La. La anotación de Lance. Cuando él entra. Yo creo que esa. Esa jugada ejemplifica perfecto. Lo que va a hacer San Francisco. Los defensivos. No supieron qué pasó. No pasa Hort. Y luego pasa Sermon. Y luego Lance se mete. No. Estas jugadas. Como de triple engaño. Y nadie supo dónde quedó la bolita. Eso es lo que va a ser la ofensiva de San Francisco. De repente ya hubo ahí trabajos de Trent Williams. Arrollando a un linebacker. George Kittle. Aparece. ¿No? Y empiezamos a ver a estos jugadores. Que tenía mucho que no veíamos. Raheem Monster. Y es emocionante. ¿No? Yo la verdad estoy muy contento. Con lo que estoy viendo. Ya de los 49. Me emociona mucho pensar en lo que podríamos ver en la temporada. Además. Sigue hablando de la ofensiva todavía. Les digo esto va para largo. Porque ahora sí tengo muchas cosas que hablar. Ahorita siendo emocionadón. Otro que creo que yo ya lo pondría como el spot del receptor número 3. Es Trent Sheffield. Creo que se lo ha ganado toda esta pretemporada. Mohamed Sanu aparece intermitentemente. Pero no ha tenido el peso que ha tenido Trent Sheffield. Se lleva un pase que Garopolo lo pone perfecto en la banda. ¿Y por qué perfecto? Porque esos pases se tiran así. Si no lo alcanza el receptor no lo alcanza nadie. Y la bajó al más puro estilo de DeAndre Hopkins. O de Larry Fitzgerald. Y se ve que de ahí viene. Y se ve que aprendió de estos señores. Trent Sheffield está haciendo las cosas excelente. Yo ya lo veo como el receptor número 3. Creo que se lo ha ganado. Creo que lo merece. Y creo que es quien más nos puede ayudar en esa posición. Y quién sabe. Si Ayuk no juega hoy por una supuesta lesión. Pero por ahí les anda comiendo el mandado a Vivo y a Ayuk. Si no se aplican. Sheffield me está gustando muchísimo. Y es de estos jugadores que me encanta. Que yo no espero nada. Y de repente salen unas maravillas. Y bienvenido Trent Sheffield a la ofensiva de los 49. La línea pues bueno ya con Trent Williams y con Tomlinson. Y con ya Mack y niñeros ahí. No sé si jugó Mack. La verdad estoy pensando. No sé si lo vi. Pero ya esta línea ofensiva semi-completa. Se ve bastante canijo. Los huecos que abrían. No Monster ganó yardas. Sermon ganó yardas. Bueno hasta Galman ganó yardas. Y la verdad que yo también sigo maravillado con el señor Jamichael Hastie. Que desde el año pasado yo les decía me gusta Jamichael Hastie. Y me gusta lo que le aporta la ofensiva. Y se vio hoy. O sea tuvo unas oportunidades. Y en las oportunidades que tuvo no todos los veces. Y es lo que les digo. Sí entiendo que con el sistema de Shanahan cualquier corredor parece de Emmitt Smith. Pero no cualquiera tiene estos cambios de dirección que tiene Jamichael Hastie. Y Hastie encuentra de repente huecos. Y encuentra caminos donde no muchos corredores lo hacen. Y Hastie le viene a dar otra dimensión al cuerpo de corredores de los 49 de San Francisco. Definitivamente Hastie creo que merece estar en el 53 final. Ahorita les voy a decir también mi 53 final. Porque ya lo estuve ahorita haciendo. Lo estuve armando desde que acabó el partido. Me puse a echarle cabeza y empezar a ver. Y ya tengo yo mi 53 final. Ahorita se los voy a dar. Pero bueno a la ofensiva eso es lo que más gustó. Aparece Jalen Hurd. Que a mí me gustó mucho desde que llegó al equipo. Es un jugador que he defendido mucho. Y muchos me han... El perro y muchos me han criticado. Y la verdad es que no. Tampoco es como que ya hoy se vio... Ay no sí ¿no? Por ahí tiró un par de pases ¿no? Uno le estorgó el esquinero y lo perdió de vista al balón. Otro muy abajo pero se lo tenía que haber llevado. Pero empieza a aparecer y creo que la instrucción de Shanahan fue Tírenle a Hurd porque lo quiero ver porque hoy es su última oportunidad. Y me parece que se gana un lugar. Me parece que con la actuación de hoy y sobre todo porque Shanahan y Lynch Defienden mucho y a capa y espada a la gente que draftean. Ahí está Solomon Thomas ¿no? Que lo defendieron hasta el final. Y hoy estuvo ahí con los Raiders. Creo que a Hurd por lo que medio mostró y porque Shanahan defiende a capa y espada a sus drafteados. Creo que Hurd se va a quedar. Veremos, esperemos que no se lesione. Al menos hoy le dieron unos cuantos buenos trancasos y se paró y bien. Entonces si no sale ninguna noticia por ahí en la semana pues creo que se va a quedar. ¿Qué más? ¿Qué más de la ofensiva? Creo que es lo más rescatable pero sobre todo esto ¿no? Y me parece que Shanahan ya tiene hasta dos playbooks hechos para unos para Garopolo, otros para Lance y por ahí mezcla ¿no? De repente play action y jugadas de bloqueo de zona con Garopolo y de repente la read option ni hasta triple options y o sea con Lance no sé esto. Esta cosa parece que va a ser una locura de verdad y no me quiero emocionar y no nos quiero emocionar de más pero híjole se ve es como tener a digo vaya la comparación y a lo mejor no está bien pero es como si en su momento a Hardbook se le hubiera ocurrido hacer esto con Alex Smith y con Colin Kaepernick en lugar de sentar a uno y jugar con otro. Si a Hardbook se le hubiera ocurrido hacer esto quién sabe qué hubiera pasado con los 49 aquel año que llegamos al Super Bowl. Shanahan se le está ocurriendo y creo que va a salir y creo que puede salir muy 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 bien. A la defensa la frontal sigue siendo bestial otra vez no dejan correr por más de 100 yardas al equipo de los riders a ninguno de los tres equipos los dejaron correr más de 100 yardas esto ya habla de una buena frontal, una excelente frontal, va a haber mucha rotación se me acaba el aire Zack Kerr se me van los nombres Zack Kerr hay Kay se me fue el nombre es que son tantas cosas que se traigo en la cabeza pero Kay y quién más este Jordan Willis hasta apareció por ahí Jabón Kilo que lo metieron unos snaps ya como en tercer o cuarto equipo no entendí y la línea defensiva tiene muchísima profundidad creo que es la línea es la unidad que tiene más profundidad del equipo y me gusta eso me gusta ver porque inclusive en la semana a Lynch dice que le estuvieron hablando mucha gente que estuvo sonando mucho el teléfono porque hay mucha gente interesada en los dineros defensivos que tiene San Francisco imagínense el grado de impacto que está causando esta frontal de San Francisco y todavía no vemos a la buena titular adentro pero va a haber una rotación señores aguas aguas con esta frontal de los 49 yo creo que puede ser la mejor línea defensiva de la de la NFL esta temporada nada más por la rotación los nombres que tiene y la rotación que va a haber en el perímetro de Modell en Noir se vuelve a ver bien le completa ya su primer pase digo sabíamos que tarde o temprano iba a pasar pero tuvo que hacer un pase de esos muy bien puesto quedó fuera totalmente del rango del balón y le completan el pase pero se siguió viendo muy bien y creo que es una joyita que podemos incluso ver ahí peleándole la titularidad a Emmanuel Mosley Ufanga sigue siendo Pro y Polamalu 2.0 atrás seguridad están todos dados ese blitz que se había o sea ese blitz si lo ven otra vez es el más puro estilo de Polamalu que también es diseño de Demeco Ryans Demeco Ryans está haciendo estas cosas con los backs defensivos y los corebacks digo no hemos enfrentado a un Mahomes no hemos enfrentado a un Rodgers pero estos corebacks no lo han visto venir y Ufanga está haciendo cosas que está peleando la titularidad ya Quisquitart sale lesionado me parece que después regresó pero estos jugadores se empiezan a cómo decirlo se empiezan a aflojar Ufanga se va a meter y Ufanga yo hasta lo metería ya de titular desde la semana 1 a mí me ha ganado completamente Talano Ufanga y creo que ha sido el jugador novato para mí de la pretemporada los linebackers bueno es que podemos ir de los linebackers y eso que Warner no está no estuvo la mayoría de la pretemporada Jürgen lo jugó más pero Jonas Griffith perfecto jugando muy bien Justin Hillard ¿no? ahí también luciéndose yo ya había hablado de Hillard en mi mock draft si se acuerdan yo hablé de él yo lo veía yo lo veía prospectado para una sexta séptima ronda me parece llegó un draft pero creo que va a ser ahí se puede ir metiendo y esta tripleta de Warner Greenlow y Hillard híjole también Jonas Griffith se está viendo muy bien creo que también está viendo mucha respuesta en el cuerpo de linebackers y está bueno pensar porque recuerden que los backers no son eternos y siempre es bueno tener gente atrás muy bien estos hombres hasta en equipos especiales del otro lado ah bueno ya dijimos que salió ese no pero la defensiva en general los tres juegos se vio bestial se vio muy bien hoy pues prácticamente dominan a los Raiders le insisto un equipo B tampoco es ya como que San Francisco va a salir a aplastar a todos todavía falta lo bueno y ya lo empezaremos a ver el 12 de septiembre contra los Leones de Detroit Shanahan excelente no hubo balones perdidos ni fomols ni intercepciones no se cometieron errores los equipos especiales juegan mucho mejor Hightower ya apretó ahí unas lequitas Robbie Ball se va perfecto en goles de campo y en punto extra Wischnowski se avienta un patadón de 75 yardas totales pero el balón votó casi casi en las 60 yardas o sea el balón voló y fueron 75 totales o sea lo de San Francisco en todas sus áreas y en todos sus aspectos hoy se vio genial o sea se vio muy bien de Michael Ryan haciendo bien las cosas creo que sigue manteniendo la idea de Sale pero le está metiendo de su cosecha sobre todo se está viendo más agresivo con las cargas y involucrando mucho a los backs defensivos híjole me podría seguir hablando horas y horas de lo que vi pero en general es eso creo que San Francisco nos muestra que viene en serio no hay muchos factores que tienen que ver ahí por ahí les voy a dejar también el link del artículo que escribí para el Niner Empire Jalisco que también les mando un abrazote este sábado pasado no más o menos analizando si San Francisco es contendiente o pretendiente no digo nos está dejando las cosas más claras después de este juego y yo ya estoy muy emocionado por el arranque de la temporada regular hasta se me acabó el aire pero bueno muy contento señores se cierra una pretemporada bien mejor de lo que yo esperaba vi un equipo no esperaba llover tanto y terminé muy contento viendo este juego contra los Raiders se vienen cosas muy buenas más de verdad se los digo este año si el equipo se mantiene sano es un equipo muy peligroso me atrevo a decir que es un equipo favorito dentro de la conferencia nacional los 49 vienen por la revancha vienen por lo que dejaron inconcluso en 2019 y todo está en sus manos tienen las piezas tienen todo vamos a ver cómo nos pinta este 2021 2022 pero bueno ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iVoox y en Spotify les dejo los links ahí abajo en la descripción suscríbanse al canal denle pulgar arriba al video si les gustó comenten siempre me gusta leer mucho todo lo que ustedes opinan lo que piensan aprendo mucho de ustedes ya lo saben las redes sociales ya saben que son Facebook, Twitter, Instagram ya estoy en Twitch en Twitch estoy haciendo transmisiones en vivo para los que les gusta también platicar ahí el videojuego es un pretexto nada más para estar compartiendo con ustedes para estar contestando preguntas para estarles platicando cosas para interactuar en vivo y a todo color ahí estoy en Twitch estoy transmitiendo los miércoles y los viernes en las nochecitas tarde noche por ahí les aviso también en redes sociales pero estoy en Twitch y está bien chida estas dinámicas con todos ustedes para los que quieran platicar conmigo en vivo ahí ando entonces métanse de un clavarillo por ahí de repente pues bueno eso es todo lo que les tenía que decir ya saben la dinámica miembros del canal les voy a regalar un kit voy a hacer un sorteo viernes 10 de septiembre 8 de la noche sorteo para miembros del canal para ganarse una gorra una playera y un banderín de canal 49 y para todos los suscriptores terminando ese sorteo haré un sorteo para todos los suscriptores en donde los 5 mejores comentarios por votación de pulgares arriba en el video del jueves entrarán en este sorteo para ver para que 3 se lleven una gorra y una playera de canal 49 les mando un abrazote a todos cuídense mucho mucha buena vibra estamos a nada de que empiece la temporada regular y yo ya estoy muy 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 emocionado porque vamos con todo les mando un abrazote mucha buena vibra ya lo saben GO NIDERS Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.